Hola amigos, bienvenidos a este programa Madera de Líder. Hoy tengo el placer de tener un invitado súper especial. Es un guerrero, es un hombre que nunca se da por vencido, con una energía que parece inagotable. Es papá, es empresario, es presidente de importantes cámaras, como la Canaco, Servitur Mérida. También es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. También es consejero de importantes asociaciones como el Club Libanés, como Lerumicreco, Feiyak, entre otras muchas más. La persona maravillosa a la que hablo es el licenciado en Administración de Empresas, Michelle Salom Francis. Bienvenido, Michelle. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, igualmente. Gracias a ti por invitarme. Bueno, vamos a empezar con las preguntitas a Michelle, para aprender un poquito de él. Michelle, porque es un hombre exitoso y ha tenido sus baches en todas las labores que ha hecho. Y es lo que hoy respalda toda su experiencia. Y estoy segura que nos va a poder compartir un poquito de esa fórmula que tanto deseamos encontrar para alcanzar el éxito en una empresa al emprender. Michelle, cuéntame un poquito de cuándo empezaste a trabajar, qué es lo que empezaste a hacer, cuándo tienes esa cosquillita de que ya tengo que empezar la chambia para generar y todo este rollo. Pues yo empecé, la verdad, desde muy chico. Desde muy chico me acompañaba, sobre todo los sábados que estaba en la escuela, me llevaba mi papá a trabajar con él. Y pues de alguna manera para ir sembrando la cultura del trabajo, del esfuerzo. Y pues bueno, fueron pasando los años, salí de la secundaria y empecé a trabajar. Y me apoyó mi papá en poner ahí un negocio. A mí siempre me gustaron mucho los autos. Entonces puse ahí un negocio de autos. Y pues bueno, estudiaba yo y trabajaba. Y de alguna manera pues ya empezaba yo a hacer mi propio dinero y a empezar a ver de qué se trata y cuánta agua llevan los camotes, como dicen. Entonces, pues bueno, así fue pasando el tiempo. Siempre, pues la verdad, me gustó mucho trabajar. Fui creciendo, entré a la universidad. Y pues bueno, saliendo de la universidad, estaba de moda todo el tema de las maquiladoras. Fue el auge, que creo que fue una época pues muy bonita de Yucatán. Y un día entrando, me fui a una feria que había de cosas textiles, de máquinas textiles que trajeron aquí. Y un amigo mío lo acompañé. Y pues vi una máquina que me gustó mucho. Y pues desde eso como que se me quedó la taravilla ahí. Dije, bueno, esto me gusta mucho, esto quiero hacer. Entonces regresé a mi casa, hablé con mi papá, se lo platiqué. Le digo, papá, quiero que vengas a ver esto, a ver cómo lo ves. Yo no digo que estás loco, o sea, tú sabes el negocio de autos y de repente entramos al negocio de las maquiladoras. Te emociona el negocio de las maquiladoras, totalmente opuesto a una cosa de otra. Pues hay que diversificar porque si no está peor la cosa, ¿no? Bueno, entonces llegas con papá, le dices, papá, ya no quiero autos, quiero maquilar. Exacto. Y pues bueno, ya iba yo acabando mi carrera y pues ya tenía yo de alguna manera algún conocimiento. Yo ya trabajaba, no estaba yo tan verde. Y pues me acompañó mi papá, vio la máquina, pues también le gustó. Y le dije, bueno, ¿esto es lo que quieres hacer? Le digo, pues la verdad yo creo que sí. Seguro me dice, porque no, cada rato vamos a estar empezando cosas nuevas. Le dije, no, yo creo que esto me gusta. Le dije, bueno, esa va a ser tu herencia. Me dice, te voy a comprar tu máquina y que Dios te bendiga. Y así fue. Pues me apoyó a comprar mi máquina. Pues me apoyó siendo aval para el crédito que pedí. Y pues se fue pagando poco a poco. Y pues fue mucho trabajo. Y para ese entonces, pues la industria de la maquila comenzaba. Eso fue en el 96, por ahí más o menos. Bueno, calculaste la edad al decirlo. No pasa nada. Las canas no dejan. Y bueno, de ahí nos arrancamos. Y empecé yo a crecer de una manera muy satisfactoria. Sin descuidar la escuela, sin descuidar las calificaciones. ¿Seguía la carrera? Sí, yo la carrera. Bueno, terminé el último semestre. Fue cuando le entregué mi título a mi papá. Que era mi compromiso. De las cosas bien. Y me dediqué de lleno. Me metí de lleno. Empecé a trabajar en un pequeño taller de bordado. Y hacíamos playeras. Y hacíamos estampados. Y pues bueno, como eran máquinas y no se cansaban. Pues empezamos a trabajar 24 horas. Y empecé a meter más gente. Y empezamos a tener varios turnos. Y empecé a comprar más maquinaria. Y pues bueno, me tocó vivir el boom de lo que fueron las maquiladoras. Yo le trabajé a muchas de ellas. A muchas marcas importantes. Y pues bueno, eso me dio de alguna manera una madurez. Aprendí muchísimo. La responsabilidad del trabajo. Porque ahí con estas gentes no había de que si llegabas tarde no pasa nada. Y si no entregabas a tiempo perdías cantidades importantes de dinero. Habían penalizaciones. Y bueno, todo eso yo creo que fue muy productivo. Aprender a manejar y a trabajar al estilo de nuestros vecinos. Que con sistemas, con formatos, con horarios, con tiempos. Y bueno, todo eso te va forjando de alguna manera la cultura del trabajo. Y aprendes a trabajar como ellos. ¿Te aporreaste en algún momento en este proceso de aprendizaje? Porque como tú dices, tenías que aprender a trabajar al ritmo de los que maquilaban en el extranjero. Porque son, quiero suponer que son marcas extranjeras las que te encargaban. Así es. Es que cumplí con unos estándares muy estrictos. Sí. Y bueno, eras estudiante a final de cuentas de una carrera todavía. O sea, eres un universitario. Y empezar de este tipo de negocios pues no es nada fácil, ¿no? Sobre todo, te puedes apuntar. A mí me gustó mucho. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Yo siempre he sido muy perfeccionista. Me gusta hacer las cosas bien. Y pues a veces me topaba ahí un poco de golpes. Porque pues mucha de la gente que trabajaba con nosotros no tenía la cultura del trabajo así. Porque ahí eran auditorías militares. O sea, eran cosas así muy, muy para el tema de la calidad. Y yo creo que mucha de esta gente aprendió a trabajar a ese estilo. Y que a final de cuentas eso es un plus que no casi en cualquier lado lo puedes conseguir, ¿no? Aprender así. Pues eso es una carrera. Entonces, pues aprendimos a hacer las cosas bien. Logramos estar 16 años en la industria de la maquila. Exactamente. ¿Qué pasa con la industria de la maquila después de la maquila? Bueno, empezaron a raíz del auge de China. Se empiezan a ir. La mayoría de las maquiladoras, desgraciadamente, se van a. Se empiezan a ir a China. Empieza a reducirse la industria. Empieza, pues, a ver un poquito más los que ofrecíamos servicios. Pues empieza a ser más competitivo el negocio. Y, este, pues, bueno, me volteo hacia otros mercados y nos dedicamos a vender, por ejemplo, a las playas. Ok. Entonces, este, pues estuvimos muchos años también vendiendo ropa de playa, maquilándole a las tiendas que estaban en hoteles importantes y todo, ¿no? Este, empieza a ver el tema de la influenza y empieza a bajar el turismo y empieza a decaer un poco los mercados. O sea, la gente, pues, dejó de viajar. Nos tocó también el Wilma, que le pegó muy fuerte al Caribe. Y, pues, bueno, sobrevivimos, sobrevivimos varios golpes. Después de eso, pues, ya nos redujimos de tamaño y seguimos trabajando hasta la fecha. Yo sigo, pues, metido en el negocio de los trapos, como le decimos, ¿no? Ya en mucha menor escala, ya de una manera, pues, más organizada, menos, menos, mucho menos volumen que en ese entonces. Pero, bueno, es un rubro al que yo le tengo un aprecio muy especial y, pues, no lo puedo dejar así de fácil. Pero tú me has comentado también que no solamente sigues con este negocio de la maquila. También estás en otros sectores de la industria, del comercio, de todo esto. Estás en el negocio inmobiliario, estás en el negocio delantero. Aparte, que también voy a querer dar un ratito que me platiques, de lo que es la presidencia de la Canaco, las presidencias de que son grandes responsabilidades, todas las que tenemos. Así es. ¿Les cuéntame un poquito? Pues, bueno, nos metemos al cemento inmobiliario. Yo me meto, pues, también es algo que siempre me gustó. Yo soy un ingeniero frustrado. A mí siempre, yo siempre quise ser ingeniero. Pero, pues, cuando me di cuenta que me da dolor de cabeza el sol y no me gustaba el polvo, dije, creo que no va por acá la cosa. Creo que está bien fino el niño. Entonces, pues, me metí a la carrera de administración de empresas, ¿no? Entonces, pues, siempre me gustó igual el tema de comprar algún terreno, venderlo, construirle, hacer una casa, venderla. Y, pues, bueno, eso también es un side business que seguimos, seguimos de alguna manera haciendo. Bueno, tres. En la materia del coche, en la industria textil. Así es. Y, bueno, mientras todo eso pasaba, yo ya estaba en el Consejo de la Cámara de Comercio. Yo fui presidente de los jóvenes empresarios cuando tenía 18 años. O sea, entrando a la carrera. Ya tiene una espalda de muchos años para haber llegado a la carrera. Entrando a la carrera. Todo lo que te acabo de platicar, yo ya estaba en la Cámara de Comercio. Yo empecé ahí en el Consejo. Me acuerdo muy bien cuando era presidente de don Pepe Evia. Y, pues, bueno, ahí con ellos empecé. Yo tenía un asiento en el Consejo de los Grandes sin voz ni voto. Pero de ahí, de alguna manera, pues, fui aprendiendo y odía yo, ahora sí, situaciones reales, ¿no? Y me apasionaba y me gustaba mucho. Y, pues, como era yo el chavito de allá, pues, la verdad es que yo me iba con todos, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí fuimos avanzando y creciendo también en ese otro tema. Luego me meto al tema de los restaurantes. Que un día, pues, andaba yo de viaje y vi un restaurante que me gustó mucho. Empecé a averiguar. Me metí a investigar. Conseguí hablar con los dueños que no querían hablar con nadie que está de México. Porque no quería nada con México. Como suele suceder muchas veces. Y, bueno, pues, hubo allá un muy buen clic. Una que hasta el día de hoy, pues, es gente a la que me llevo muy bien. Hay mucho aprecio de por medio. Me tienen muy buena estima. Y yo a ellos también. Y, pues, bueno, trajimos una marca de un restaurante acá. Que, pues, gracias a Dios han hecho bien las cosas. Ha funcionado bien. A mí me cambiaron los pañales en un restaurante. Mi papá se dedicó toda la vida a eso. A un celebrista. Sí, hasta el día de hoy. Entonces, pues, de alguna manera, si no me metí de lleno a trabajar. Bueno, de chavito iba yo los sábados a acompañarlo a trabajar. Y me acuerdo que ahí cuando habían grupos de europeos y todo. Yo sacaba la botella de tequila y les vendía shots de tequila y todo. Y se armaba la fiesta. Y, pues, bueno, siempre, de alguna manera u otra, pues, me divertía yo mucho, ¿no? Este, restaurante fue algo que pensé que jamás iba yo a hacer. Porque yo estaba encarrilado en otras cosas. Pues, se dieron las cosas. De alguna manera, pues, funcionó. Hoy por hoy, pues, tenemos una marca posicionada y que ha gustado mucho. Y, pues, ahí estamos, pues, echándole todas las ganas. Porque, pues, es un negocio al que hay que estar muy pendiente de él. Es un negocio muy bonito. Pero, pues, bueno, es demandante. Los días que la gente sale a pasear son los días que yo más tengo que trabajar. Los días que la gente tiene libre para disfrutar con su familia, pues, son los días en los que yo tengo que estar pendiente. Que se les atienda bien y que las cosas estén bien. Entonces, pero también me gusta. Y, bueno, pues, mi familia me apoya. De alguna manera, pues, es una manera de ser responsable. Claro, responsable. Yo no sé cómo lo haces. Al principio, en mi presentación, yo les decía que es un hombre que tiene una energía inagotable. A mí me impresiona, ahora son testigos ustedes, de por qué lo decía. Digo, tengo cierta convivencia con el caballero, tengo ese honor de convivir de vez en cuando con él. Y es impresionante, porque siempre lo ves con una sonrisa en la boca. Siempre lo ves activo, siempre lo ves creativo, siempre lo ves dando sus opiniones, siempre certeras. Siempre con conocimiento de lo que dice. Entonces, a mí eso te lo admiro muchísimo, Michelle. Muchas gracias. Y hoy que me platicas tu historia, o nos platicas tu historia, de verdad digo, wow. Bueno, ahora cuéntame algo, tu familia, con toda esta cantidad de obligaciones, de responsabilidades, que te exigen tiempo todas ellas. ¿Cómo te apoyan? Tienes una mujer hermosa, unos hijos divinos, ¿qué te puedo decir? Yo sé que es una bendición. Gracias. Porque también cuando a las de ellas ilumina tus ojos, ilumina tu carita. Cuéntame un poco, ellos cómo lo toman, cómo te apoyan. Bueno, la verdad es que, si no, cuento con todo el apoyo de ellos. Mi esposa me ha apoyado siempre. Ella está acostumbrada a este tipo de vida, de trabajo. Mi suegro, de alguna manera, siempre fue una persona muy activa, o ha sido hasta la fecha una persona muy activa en la política. O sea, ella viene también de una familia de trabajo. Entonces, pues, de alguna manera ya es ganancia de que, pues, para ella es normal ver eso. Definitivamente, primero que nada, lo más importante es la familia. Primero está la familia, antes que nada. Luego está el trabajo, que es lo que te da para poder vivir. Y, bueno, después están cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Como son estas responsabilidades que uno toma por gusto. Porque, pues, yo creo fielmente en que, pues, de alguna manera tenemos que poner nuestro granito de arena. Tenemos que trascender, tenemos que hacer algo. Porque no eso lo recibí. Yo de la Cámara he recibido muchísimo, muchísimas amistades. Gente que respeto y admiro mucho desde hace muchísimos años. Y, pues, bueno, llegó la hora y se dieron las condiciones de que, pues, yo sea el que encabece esa institución. Pues, con todo el honor del mundo y con todas las ganas. Porque ahora sí que, pues, es algo que yo siempre, siempre anhelé desde el primer día que pisé la... Pues, yo algún día sí quise ser presidente de la Cámara, ¿no? Y, bueno, las cosas se dieron. Este, pues, Juan José, que fue mi antecesor y un muy buen amigo mío, fue el que estuvo allá. Pues, por motivos personales, ya no pudo seguir. Y, pues, nadie levantó la mano. Entonces, él dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo seguir. Si hay alguien que quisiera, de alguna manera, tenga el interés de apentarse. Y yo volví a ver y nadie levantó la mano. Y dije, bueno, pues, creo que voy yo. Y, bueno, pues, tuve la aprobación unánime del Consejo, del Comité Ejecutivo. Y, pues, bueno, aquí estoy ya representando a la Cámara con todo el orgullo y todo el honor del mundo. Y, sí, con una responsabilidad muy grande, pues, porque no se puede descuidar ni a la familia ni al trabajo, ¿no? Sí, es complicado. Entonces, este, pues, ahí estamos. Me parece perfecto. Y la verdad es que es un orgullo el hecho de que nos representes a todo el mundo. Gracias. En la Cámara de Comercio, que también este es el Consejo Coordinador Empresarial, este es en la FIAC, participa en todo. Eres un hombre que tiene mucho que dar y mucho que enseñar. Yo creo que todo el mundo se ha percatado de eso y por eso... Mientras Dios nos dé salud, yo creo que podemos echarle las ganas y que... Regálame un mensaje que le quieras dejar a la gente que nos ve de esa trayectoria tuya. ¿Qué es lo más importante que has sacado para que escuchen los jóvenes y la demás gente también, ¿no? Porque todos estamos en este camino en busca del éxito. Bueno, pues, este, que las cosas no llegan solas y cuestan mucho trabajo y, y obviamente, hay muchas caídas, hay muchos golpes. Hay, pero, pues bueno, mientras uno sepa y tenga la inconsciencia que de los golpes aprendes y te haces más fuerte, yo creo que con esa mentalidad y con esa manera de pensar, este, pues, lo supera uno y sale adelante. No existe un camino aradito en el que puedas tener el éxito garantizado, nada más porque lo que hiciste caminar y te fue bien. Yo creo que la suerte no existe en ese tipo de casos. El trabajo sí existe y esa es la mejor suerte y no te va a dejar, no te va a dejar nunca mal. Este, no hay crisis que aguante mucho trabajo y, pues, de alguna manera, a los jóvenes yo les puedo decir de que, pues, la vida no está tan, no es tan fácil y mucho menos, mucho menos lo que viene. Vienen momentos muy duros, vienen épocas muy difíciles, pero no imposibles. La cosa es querer hacerlo y trabajar. Cuando uno es una persona responsable, honesta, comprometida con el trabajo, lo que quiera hacer lo va a disfrutar siempre y cuando le guste. Porque no hay nada mejor que hacer lo que te guste y que además te paguen. Entonces, a los chavos que hagan lo que se guste, si tienen un sueño, que lo persigan y que lo logren. Pero hay que tener mucha persistencia, hay que tener mucha tenacidad, hay que tener temple. No puedes un día hacer una cosa y si no te salió bien empiezas otra y luego si no te salió bien empiezas otra. Tienes que fijarte un plan, una meta y luchar con esa meta a pesar de todos los baches, de todas las caídas y de todo lo que pueda pasar. Porque si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿no? Así es. Entonces, pues yo creo que es el mensaje que le puedo dejar, sobre todo a los chavos que están empezando, que están en la universidad, que pues a veces uno quiere hacer muchas cosas, no sabes por dónde empezar. Que empiecen una y que la hagan bien. Ya todo lo demás irá cayendo. Y se irá dando, ¿no? Yo así lo creo, ¿no? Michelle, maravilloso mensaje, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Es un placer compartir este espacio contigo. Gracias, igualmente. Mi admiración, mi respeto y mi cariño para ti. Muchas gracias, Pamela. Amigos, no dejen de ver, van a ver más entrevistas. Gracias a Dana Salón por arreglarnos, bueno, él no, a mí, para arreglarnos, para ver un poquito más presentable para ustedes. Nos esperamos pronto nuevamente aquí en tu espacio Madera de Líder, también a nuestra casa productora y reproductora Opinión TV. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós.